En horas de la mañana del 31 de mayo, Luis Gilberto Murillo, quien era la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, anunció su apoyo a la candidatura de Gustavo Petro, tras no salir victorioso en la primera vuelta por la presidencia. Murillo, quien fue ministro de Medio Ambiente, hizo el anuncio en medio de una rueda de prensa donde estuvo el abanderado del pacto histórico y su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez. El excandidato es uno de los primeros aspirantes perdedores que anuncia respaldo al líder de la Colombia humana. Es una ficha importante para el pacto histórico, debido a que llega a esta campaña una de las voces más importantes del Centro Esperanza en todo el equipo del Movimiento Colombia Renaciente. La otra figura de la coalición, que formalmente terminó este lunes festivo, cuando sus dirigentes se reunieron y decidieron dar libertad a sus integrantes, es la del exministro del Interior del gobierno Santos, Guillermo Rivera, quien decidió desde ya dar su respaldo al aspirante de izquierda. Desde ya unos corren para donde Petro y otros lo hacen para la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández.